Elvira Jiménez acusa al Partido Socialista de votar en comisión en contra del plan de ajuste y abstenerse luego en el Pleno. Alumnos y profesores de cuatro países europeos se interrelacionan con el Colegio Lapachar gracias al programa Comenius. Varios centros escolares concluyen su primera puesta a punto. Sanidad hará actuaciones específicas de control de plagas en Diamantino García y Camacho Baños. Una veintena de abogados del curso de prácticas jurídicas y forenses visitarán Chipiona. Chipiona acogió un encuentro de personas que prestaron su servicio militar en la base aérea de La Parra. El Chipiona remonta al Bazán y abandona la última plaza. 42 atletas de Chipiona tomaron la salida en una media maratón Costa de la Luz en la que la climatología acompañó. La delegada municipal de Hacienda, Elvira Jiménez, ha considerado lamentable lo que entiende como un doble juego del Partido Socialista, votando en contra del plan de ajuste que habilita el pago a proveedores en la Comisión Informativa y absteniéndose luego cuando el punto llegó al Pleno de la Corporación. Y me gustaría contestarle, porque la verdad es que nos parece muy lamentable al Partido Popular y a este equipo de gobierno, el doble juego que utiliza el Partido Socialista con respecto a este mecanismo de pago a proveedores. Cuando el Partido Popular lleva a Comisión Informativa una propuesta para aprobar este mecanismo de pago a proveedores, el Partido Socialista vota en contra. Y aquí tengo el acta donde el Partido Socialista vota en contra de ese mecanismo de pago. Lo más sorprendente es que cuando llevamos el plan de ajuste al Pleno, el Partido Socialista se abstiene. Algo que desde un punto de vista político nos parecía bastante coherente porque entendíamos que es una medida bastante buena para poder saldar todas las deudas que el Ayuntamiento tiene con todos los proveedores. Lo que no entendemos es el comunicado que han emitido el viernes pasado argumentando que el plan de ajuste se ha realizado de una forma improvisada y con mucha prisa. Y yo le quisiera contestar al Partido Socialista diciendo que con mucha prisa se realizaron todas las obras del Planes, donde vinieron para Chipiona más de ocho millones de euros, donde se realizaron obras que sí que eran improvisadas y con poco sentido común. Yo quisiera hablar del punto limpio, quisiera hablar del arreglo de plazoletas que no eran necesarias arreglarlas y sí que había otras zonas de Chipiona como el Camino de los Carneros o como el Camino del Olivar que si eran necesarias arreglar y no se acudieron con esos ocho millones de euros que vinieron para Chipiona, como el alumbrado público del paseo marítimo que este equipo de gobierno va a tener que modificar porque actualmente no funciona ni da luz a un paseo marítimo tan emblemático como es el partido. Por eso no entiendo esta crítica por criticar cuando previamente en el Pleno habían votado una abstención. La responsable de Hacienda ha querido rebatir las afirmaciones socialistas de que el plan de ajuste vaya a suponer subida de impuestos o despido de trabajadores. Yo sí que quiero decirle que el plan de ajuste, según el Partido Socialista, conlleva subida de impuestos. Eso es falso. Y es falso porque, miren, les voy a enseñar un documento. El Partido Popular lleva en su plan de ajuste, lleva en su plan de ajuste, lleva el mantenimiento del 0,58 del tipo impositivo en la contribución, cuando el Partido Socialista contemplaba el 0,65. El Partido Popular, en las ordenanzas fiscales para el año 2012, ha bajado siete puntos lo que es el recibo de la contribución. Siete puntos. Lo que implica que un millón trescientos mil euros van a dejar de percibir lo que son las arcas municipales para, a lo mejor, desarrollar determinadas cosas, pero creíamos conveniente que había que bajarlas. Y vamos a mantener ese tipo impositivo hasta el año 2016. Me hablan de que vamos a reducir personal. Eso es falso. Eso no es cierto. No vamos a reducir personal. Vamos a amortizar las plazas, que es algo muy diferente. Nos hablan de la venta de patrimonio. Pues yo quisiera explicarle al pueblo de Chipiona que el único grupo municipal que ha vendido una parcela en este ayuntamiento fue el Partido Socialista. Vendió la parcela de Costa Ballena CO3 por un valor de cuatro millones y medio de euros, donde el destino, donde una parte de ese dinero iba destinada al embellecimiento de la Plaza de la Esperanza. Y lo más sorprendente es que esos 500.000 euros que se iban a destinar a la Plaza de la Esperanza, a día de hoy este ayuntamiento lo está pagando por sentencia judicial. Es decir, esa empresa, a pesar de que el ayuntamiento destinó una partida con la venta de la parcela CO3 al embellecimiento de esa parcela, luego no le pagaron a la empresa. La empresa tuvo que acudir a los tribunales y hoy a día de hoy el ayuntamiento de Chipiona esos 500.000 euros lo estamos pagando por sentencia judicial. Elvira Jiménez ha dicho que entiende el enfado del Partido Socialista por no haber sido capaz de atender las necesidades de los proveedores con deudas y se mostró orgullosa del Partido Popular por los efectos que el mecanismo de pago va a producir. Lo que sí que le gustaría es que el Partido Socialista explicara que el artículo 75 de la Ley del Suelo establece que cuando se vende patrimonio hay que hacer viviendas de protección pública, que nos explique el Partido Socialista cuántas viviendas de protección oficial ha realizado en este ayuntamiento. A día de hoy, cero, ni una vivienda. Dicen en el comunicado que el Partido Socialista emitió el viernes a los medios de comunicación que ellos son partidarios, que ellos en el fondo están de acuerdo con que se salden las deudas los proveedores, pero el Partido Popular le pregunta que ¿cómo? ¿Cómo? Porque no podemos olvidar que esta corporación municipal del Partido Popular cuando entra en el ayuntamiento se ha encontrado con 70 millones de euros de deuda, de los cuales 30 millones proceden de deudas a proveedores y el 80% o el 90% son de la legislatura del 2007-2011, que si mal no recuerdo gobernaba el Partido Socialista con mayoría absoluta. Por ello, el Partido Popular se pregunta y le pregunta a todos los ciudadanos que vayan a la sede del Partido Socialista y que le pregunten al Partido Socialista que ¿qué mecanismo hubieran utilizado ellos cuando han estado gobernando durante ocho años en el Gobierno de la Nación el Partido Socialista, Zapatero? ¿Qué mecanismo utilizarían ellos para poder pagar cuando han estado ocho años gobernando en el Gobierno de la Nación y cuatro años en el Ayuntamiento de Chipiona y no han sido capaces de saldar ni una deuda? Todas las deudas que se están saldando en este ayuntamiento se están haciendo vía sentencia judicial. En definitiva, yo entiendo el enfado del Partido Socialista. El Partido Popular entiende por qué está enfado al Partido Socialista porque jamás se les hubiera ocurrido a ellos poner en marcha un mecanismo de esta envergadura porque jamás se ha visto tanta ilusión entre los proveedores de un municipio como están viendo todos los proveedores a nivel nacional con este mecanismo de pago. Porque creo que esta medida no es buena, es muy buena. Con esta medida se pretende dotar de estabilidad a lo que son las administraciones públicas. Se pretende pagar a todos los proveedores de nuestra localidad. Se pretende inyectar de liquidez a las empresas. Y se pretende mantener algo muy importante y que nuestro plan de ajuste lo contempla que es el mecanismo, que es el mantenimiento de los puestos de trabajo. La delegada de Educación del Ayuntamiento de Chipiona, Rabinia Valdés, ha recibido hoy un grupo de participantes en el programa Comenius que a través del Colegio Lapachar visita nuestra localidad con el objetivo de viajar por una Europa saludable. Este grupo que ha traído hasta Chipiona a alumnos y profesores de Turquía, Letonia, Rumanía y Francia trabaja en programas sobre alimentación, saludable y deporte. Desde el Colegio Lapachar se pretende acercar a su comunidad educativa otros modelos de enseñanza diferentes y la utilización del segundo idioma como elemento de comunicación y aprendizaje. Se busca introducir en las programaciones de aula una dimensión intercultural donde el inglés esté presente en todas las asignaturas. También llevar a los alumnos otras formas de vida y pensamiento a través de la lengua extranjera trabajando en clase con alumnado de otros países europeos. El programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la educación infantil, primaria y secundaria promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros educativos. Subvenciona las siguientes acciones descentralizadas gestionadas por la Agencia Nacional. Asociaciones escolares entre centros educativos con el fin de desarrollar proyectos educativos conjuntos para alumnado y profesorado. Cursos de formación para profesorado y otro tipo de personal docente para contribuir a la mejora de la calidad de la educación infantil, primaria y secundaria. Ayudantías para futuros profesores y profesoras de cualquier materia para comprender mejor la dimensión europea en el proceso de enseñanza. Visitas preparatorias para actividades de movilidad con vistas a desarrollar una asociación escolar. Asociaciones Comenius Regio entre instituciones locales y regionales con responsabilidad de la educación escolar para fomentar la cooperación interregional a nivel europeo. También subvenciona las siguientes acciones centralizadas gestionadas por la Agencia Ejecutiva para la Educación, los Medios Advisuales y Cultura. Proyectos multilaterales para elaborar, promover y difundir las mejores prácticas en materia de educación, nuevos métodos y materiales didácticos, así como desarrollar, promover y difundir cursos de formación para el profesorado. Redes multilaterales dirigidas a elaborar ofertas educativas en la disciplina o ámbito temático correspondiente, por propio interés o por el de la educación en un sentido más amplio. Medidas de acompañamiento para financiar actividades diversas no elegibles en las diferentes acciones, pero claramente encaminadas a conseguir los objetivos de Comenius y del programa de aprendizaje permanente. Los alumnos han visitado el castillo donde han sido atendidos por personal de la Delegación de Turismo. La Delegada de Educación, Davini Valdés, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de las labores de puesta a punto y mejora de infraestructuras que se han llevado a cabo en los colegios Maestro Manuela Parcero, Los Ergonautas y Divina Pastora. En el Colegio Maestro Manuela Parcero los trabajos realizados han sido de pintura y jardinería, así como la reparación y mejora de los aseos de educación infantil. En Los Ergonautas las actuaciones se han centrado en el pintado de zonas comunes, como sala de profesores, techos y pasillos del centro. La concejal ha destacado que también a los centros concertados se les ha ofrecido la oportunidad de solicitar mejoras en las instalaciones. En el Colegio Divina Pastora el Ayuntamiento ha colaborado aportando la mano de obra para el pintado de las pistas deportivas y distintas zonas de juego, además de colocar anclajes de seguridad, tanto las porterías como las canastas de baloncesto. Educación y Servicios Municipales han adelantado este año estas labores con el objetivo de optimizar los recursos municipales y poder disponer de tiempo para poder atender todas las demandas de los centros educativos. La Delegación Municipal de Sanidad se encuentra inmersa en la planificación con la empresa ISS de la campaña anual de desinsectación y desratización del municipio. Tras una visita del delegado Javier Díaz y los técnicos de la empresa, las barriadas Diamantino García y Camacho Baños, se ha informado que en ambas se va a llevar a cabo actuaciones específicas. La campaña de desinsectación y desratización durante la temporada estival se centrará en los centros educativos de la localidad, ya que, aunque los productos utilizados no son peligrosos, hay una mayor seguridad si se realiza la fumigación cuando los colegios no ejercen su actividad normal. Sanidad pretende que con estas medidas de control de plagas y, en su caso, de eliminación de cualquier foco existente, se logren unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en la localidad. Una veintena de abogados, alumnos de segundo curso de prácticas jurídicas y forenses de Cádiz, visitarán el próximo viernes la localidad dentro del programa de clases teóricas para conocer el funcionamiento de diversas administraciones y entidades de carácter público y privado. La concejala de Cultura y Asesoría Jurídica, Davinia Valdés, ha informado que estos alumnos, además de conocer el funcionamiento de un ayuntamiento, visitarán el Faro de Chipiona como actividad cultural relacionada con la asignatura de Derecho de la Navegación. La Delegación de Turismo ha programado una visita guiada a otros puntos de interés cultural de la localidad. La realización del curso de prácticas jurídicas y forenses es requisito indispensable para entrar a formar parte del turno de oficio. Un total de 15 personas participantes de los módulos de formación de graduado en secundaria que imparte la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona se presentaron el pasado sábado 14 de abril a la convocatoria para la obtención del título de enseñanza secundaria obligatoria en el Instituto Andrés Benítez de Jerez de la Frontera. Asimismo, desde el programa UNEM también se informa que el alumnado participante en los módulos de formación en inglés viajará el próximo miércoles 18 a Gibraltar con el objetivo de practicar el idioma y conocer un poco más la cultura inglesa. Este viaje está abierto a otras personas que estén interesadas en conocer Gibraltar. El precio del viaje es 6 euros ida y vuelta y la hora de salida será a las 9 y media de la mañana desde la estación de autobuses. Chipiona acogió el pasado sábado un encuentro de más de 200 antiguos militares que prestaron servicio militar en la base aérea de La Parra que fue cerrada en 1993 y trasladada a Morón. Tras una emotiva visita a las actuales instalaciones de la antigua base aérea que ahora es una escuela de pilotos, los participantes en el encuentro se trasladaron al salón de celebraciones Los Llanos de Chipiona donde disfrutaron de una comida de convivencia. El responsable del área de Hacienda, Recaudación y Contratación en Diputación Juan Antonio Leaño ha asegurado que la deuda acumulada con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011 y que se cifra en 16,9 millones de euros quedará saldada en menos de tres meses. Esa cuantía se pagará con fondos propios de la Diputación Provincial que no recurrirá al préstamo estatal regulado en el Real Decreto Ley 4.2012. Si se hubiera solicitado el citado crédito a 10 años la Diputación de Cádiz tendría que asumir casi 5,3 millones de euros en concepto de intereses. El pago de la deuda con los proveedores se financiará con cargo a las transferencias procedentes de la participación en los ingresos del Estado así como de la liquidación del ejercicio 2010 que será anticipada por el Gobierno Central. De estas dos fuentes financieras el Estado retiene el 50% para saldar la deuda. La Diputación de Cádiz ingresa mensualmente mediante la participación en los ingresos del Estado algo más de 10 millones de euros mientras que la liquidación del año 2010 asciende a 18 millones a favor de Diputación. Una vez practicadas las retenciones del 50% el importe adeudado a los proveedores 16,9 millones de euros se enjuzgará totalmente en el mes de junio. Vamos a llevar al próximo Pleno los 16,9 millones de euros como os he dicho que no van a salir de ninguna operación de préstamo que no vamos a endeudar a la Diputación que vamos a pagar con fondos propios de la Diputación Provincial y que lo vamos a pagar en dos, tres meses y que en junio en el mes de junio y lo anuncio así de claro en el mes de junio los proveedores que tengan facturas pendientes con la Diputación Provincial habrán cobrado todas sus facturas pequeños y medianos empresarios pequeñas, medianas y grandes empresas certificaciones de obra y seguiremos trabajando en las obras con los municipios pagando los planes provinciales pagando los planes de empleo que vayan surgiendo y todas las facturas que nos vayan viniendo. Llega el Real Decreto en el que se nos dice que hay que pagar a los proveedores y al mismo tiempo realizar un plan de ajuste. Efectivamente la Diputación Provincial no acude al plan de ajuste porque nosotros con los ingresos que obtenemos podemos pagarle a esos proveedores. ¿Y por qué podemos pagarles a esos proveedores? Primero porque hemos hecho un ahorro importante en la Administración y segundo porque el total de facturas acumuladas hasta el 31 de diciembre del año 2011 supone un total de 16.900.000 euros. 16.900.000 euros que como todos sabéis se va a pagar con la retención de la PIE lo que normalmente se viene llamando el fondo. De ese fondo la Diputación cobra mensualmente pues aproximadamente entre 10-11 millones de euros con lo cual si nos retienen el fondo al 50% nosotros en dos meses prácticamente hemos liquidado la deuda que tenemos con los proveedores toda vez que también tenéis que tener en cuenta que el gobierno de Mariano Rajoy como medida extraordinaria ha adelantado la liquidación del ejercicio 2010 y nos debían 18 millones de euros con lo cual el 50% de esos 18 9 millones de euros que van a ingresar también en las arcas de la Diputación Provincial. Leaño ha lamentado las diferentes varas de medir del PSOE en alusión a que Román niega el pago de proveedores en Chiclana o que el Ayuntamiento de Jerez se encuentre en una situación de asfixia con una deuda acumulada de 542 millones de euros. La deuda que tiene el Ayuntamiento de Chiclana no es una deuda que la tenga el señor Ernesto Marín evidentemente con menos de un año de gobierno no se puede generar tantos millones de euros como ha generado el Ayuntamiento de Chiclana de la misma forma que la Diputación Provincial en los meses que llevamos no hemos podido generar una deuda de 16 millones 900 mil euros eso es prácticamente imposible eso no se puede generar pero estos son los contrasentidos que tiene la política y las diferentes varas de medir con las que utiliza el Partido Socialista Obrero Español cuando se trata de algunos temas. El señor Román se olvida de que la anterior alcaldesa de Jerez dejó una deuda en el Ayuntamiento de Jerez de 542 millones de euros 542 millones de euros comprometidos con tomas de razón con bancos y proveedores al Ayuntamiento de Jerez que la asfixia económica ha sido tan importante que ha tenido que recurrir a sus propios impuestos para poder hacer pago o hacer frente a los pagos diarios. El señor Román y él dice el Partido Popular pero yo digo el señor Román miente miente absolutamente cuando habla de las cifras y de los números de la Diputación Provincial. Dice que nosotros tenemos 80 millones en los bancos eso es mentira absolutamente mentira del señor Román y habla y lo digo textualmente dice los casi 80 millones de euros que la Diputación mantenía en cuenta bancaria al cierre del ejercicio 2011 eso es falso absolutamente falso la Diputación no tenía 80 millones de euros al final del ejercicio 2011 entre otras cosas porque el señor Román olvida que había que pagar la nómina del mes de noviembre había que pagar la nómina del mes de diciembre la extraordinaria había que pagarle a los municipios había que pagar los anticipos había que pagar todas las certificaciones de obra y todas las facturas pendientes que se ha venido haciendo en un plan de pago a los proveedores que hacemos mensualmente en la Diputación Provincial Juan Antonio Liaño ha precisado el importe de la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con la Diputación de Cádiz 10.623.351 con 52 euros en esta cuantía ha distinguido los casi 2,4 millones adeudados al Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico en diferentes ámbitos escuelas-taller y talleres de empleo con resolución favorables que debe financiar íntegramente la Junta pero que siguen sin percibir las subvenciones aprobadas las asignaciones para el convenio de agentes locales de promoción y empleo o los fondos para la unidad de promoción y desarrollo entre otras la Junta también debe al conjunto de áreas de diputación 8,2 millones de euros con partidas significativas como las que se dedican a financiar el desarrollo de la ley de dependencia los servicios sociales comunitarios la ayuda a domicilio el programa de empleo aumenta convenios de educación o estancias en casas de acogida por consejerías destaca el volumen adeudado por igualdad y bienestar social 2 millones 518 mil euros la vigésimo séptima media maratón costa de la luz contó con 330 inscritos y una alta participación chipionera con 42 atletas en la línea de salida la prueba también se benefició de una buena climatología con baja temperatura y viento de poniente la salida a las 9 y media de la mañana fue dada por el alcalde de Chipiona Antonio Peña Izquierdo acompañado de los concejales de deportes y servicios municipales Agustí Lorenzo y Manuel Rodríguez la organización ayuntamientos de Rota y Chipiona y clubes de atletismo Chipiona y Peñadosa se congratuló de que la prueba finalizara sin percances entre los participantes el recorrido se modificó en el primer tramo de salida desde Chipiona para solventar las objeciones planteadas por la jefatura provincial de tráfico por lo que los corredores cruzaron la laguna y llegaron al carril bici a través del camino de las veredas en el aspecto deportivo el ganador absoluto fue Manuel Benítez García del club CAI Gran Canaria y en féminas Beatriz Delgado atleta independiente entre los locales hay que destacar a María Ángeles Ladrón de Guevara primera atleta en Veteranas A y segunda femenina absoluta Aurora Valdés segunda en Senior femenina y séptima en la general ambas del club atletismo Correplayas y Carmen Aldón del club atletismo Chipiona segunda en Veteranas B en hombres Paco Guisado Correplayas hizo una gran carrera y se proclamó campeón en Veteranos C Juan Marín club atletismo Chipiona fue tercero en Veteranos D y el junior Javier Bernal del club atletismo Chipiona fue segundo en su categoría en la entrega de premios los concejales de Deportes Agustín Lorenzo de Chipiona y Paco Corbeto de Rota expresaron su apuesta por la prueba en los años venideros y se marcaron como objetivo la participación de administraciones superiores El Chipiona logró una proeza el pasado sábado en el municipal Gutiérrez Américo con el desánimo de un previsible descenso matemático el partido no pudo comenzar de peor manera ya que en los primeros minutos el equipo visitante el Bazán se colocó 0-2 los de Paco Doña tiraron de amor propio para lograr una remontada que le permite seguir siendo equipo de primera andaluza el Bazán se encontró con un 0-2 en el minuto 8 pero el Chipiona en el 12 ya había cortado distancias en una falta lanzada por Salvi la constancia chipionera logró dar la vuelta al marcador con goles de David Oli en el 54 y David Lorenzo en el 65 el fin de semana próximo los azules se desplazan a La Palma un conjunto que trata de eludir el descenso El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas de este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas previsión del tiempo para mañana 20 grados de máxima mínima de 9 con viento oeste de 30 kilómetros por hora y 5% de probabilidad de lluvia coeficiente medianoche 0,70 mediodía 0,74 pleamar 2,3 y bajamar 7,51 y 8,4 farmacia de guardia Martín Castro Palomino en calle de Miguel Cevante 7 exposición de fotografías luz y otras tentaciones de Curro Rodríguez del 13 de abril al 23 de abril en la sala de exposiciones del Chusco exposición 25º aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras hasta el 15 de abril en la sala de exposiciones del Castillo horario de visitas de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 sábados, domingos y festivos de 10 a 2 y organiza la delegación de cultura y fiestas y colabora la Gruca exposición trabajos de alumnos del Instituto Caepionis del 13 de abril al 6 de mayo en la sala de exposiciones temporales del Castillo Exposición de fotografías de la Romería del Pinar se encuentra en la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar junto a la Ermita el horario de visitas los domingos de 11 y media a 1 de la tarde Circuito Literario Andaluz 2012 Lectura a cargo de Javier Castro el jueves 19 de abril a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal Segunda Cena contra el Hambre jueves 19 de abril a las 9 de la noche en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla Organiza Manos Unidas más información en el teléfono 657-833-094 Recital Flamenco viernes 20 de abril a las 9 y media de la noche en la Peña Cultural Flamenca José Mercé Alcante Ana Serrabo y José Vital a la guitarra Juan Gómez Entrada Libre Pregón de la Romería de San Isidro Labrador a cargo de Juan Carlos Claver Egler tendrá lugar el viernes 20 de abril a las 9 de la noche en la Parroquia de Nuestra Señora de la Oderrota Circuito de Dinamización Lectora 2012 Sesión de Animación a la Lectura para Clubes de Lectura el jueves 26 de abril a las 6 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal Ruta de la Tapa hasta el 26 de abril todos los viernes, sábados y domingos las tapas de la ruta a 2 euros más información en la Oficina de Turismo en el Castillo Visitas al Faro durante el mes de abril los jueves a las 11, 11.45 y 12.30 precio 5 euros reserva previa obligatoria en la Oficina de Turismo Autobús para la Feria de Rota organiza el área de Políticas del Mayor para el día 3 de mayo a las 12 el precio es de 15 euros e incluye almuerzo y transporte interesados acudir al centro de la tercera edad La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona busca modelos para un desfile benéfico de moda infantil y juvenil más información en la sede de la Asociación en Calle Virgen de la Consolación 20 teléfono 956-37-4715 Bolsa de Empleo de Acitur los currículums se pueden entregar en la sede de la entidad en Calle Víctor Pradera 23 edificio Los Faroles Programa de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo 2012 dirigido a todas las personas mayores se realizarán talleres actividades excursiones convivencias, etc. organiza la Delegación de Políticas del Mayor más información en el centro del Día de Mayores en horario de mañana derrota primer trialdón Cross Playas de Chipiona el domingo 29 de abril a las 10 y media en la playa de las Tres Piedras inscripciones online en aitochipiona.es barra deportes hasta el 25 de abril la cuota de inscripciones de 16 euros los federados y 22 los no federados a la nau a la nau a la nau ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal